¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor Y el día de hoy sean bienvenidos a una de sus secciones favoritas El Anecdotario Médico, capítulo 11 ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones Además de darle like a este video, cada vez que ustedes le dan like Miren, suena el pollo Cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra más personas Así que si ustedes les gustan los videos, no me tienen que dejar nada de dinero ni dar nada Nada más denle like al video y miren, me hacen muy feliz y a nosotros nos ayuda bastante Entonces por favor, denle like a este video y compártanlo Ahora que ustedes son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers Además de contenido exclusivo, solamente le tienen que picar al botón unirme Y serán miembros de este canal, así que botón unirme ¡Ay pollito! A ti no te hemos puesto tampoco nombre, ¿verdad pollito? Porque ya tenemos nuestro cochinito que estamos viendo cómo le vamos a poner para el de las estrellas del EP Bueno, pero vamos a ver las historias que aquí nos cuentan Las personas, que les encanta el chismo Gato en toalla, ahora ese nombre que diga, pero así está Gato en toalla dice En la prehistoria, cuando mi mamá hizo su residencia en ginecología No se anden burlando de las edades de sus mamás, por favor Dice, ¿qué tal si fue la hija de la doctora Gloria Tujine? Tampoco está en prehistoria, por favor, dice En la prehistoria, cuando mi mamá hizo su residencia en ginecología Solía tener una compañera que la odiaba a morir Vamos a llamarle Pamela Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu La Pamela era la maligna Dice, Pamela siempre insultaba a mi mamá en cada oportunidad Y siempre decía que mi madre se creía superior Y era porque ya traía experiencia Un amigo suyo, R2 creo, siempre la llamaba a asistir en las cirugías Cuando mi mamá acababa de comenzar la residencia Y también que los doctores querían a mi madre porque se les regalaba O sea, tenía la LP con ellos Y si era cierto, amigos Es que luego en la residencia hay muchas envidias Ven que tenemos nuestro chismedicina que es de los más vistos Vayan a buscarlo, no me acuerdo qué capítulo es El de residentes y rivales Donde la residente le bajó al novio, a su compañera también era residente Y se lo bajó Ay no, cuidado con esas pamelitas Like si tú también estás en la residencia Porque también ya cada vez me da mucho gusto Que cada vez hay más residentes y médicos especialistas Que ven nuestros videos Like si tú también tienes una pamela en tu especialidad Que es bien, que te tiene mucha envidia Entonces la mamá, por lo que entiendo, era muy amiga del R2 Las metí a las cirugías y decía que Como era guapa que se metía con los doctores Dicen, se metía con ellos Cosa completamente falsa porque mi mamá es man hater O sea, odia a los hombres Dicen, en fin En año nuevo llegó una paciente en trabajo de parto y con meconio O sea, ya se estaba pasando el niño El meconio es esta cosa verde que sale cuando el líquido amniótico ya se está echando a perder Mi madre ya había terminado su turno y ya se iba a su casa Pero todavía se dio cuenta de la paciente y se ofreció a asistir Pero Pamela la echó diciéndole No, tú no te metas Como quieres cobrar y hacer todo por la vía fácil Siempre quieres hacer cesárea a cualquier paciente O sea, yo creo que era un hospital particular para andar cobrando Pero aparte, quien decide si se cobra o no se cobra es este Trabajo social, si fuera un hospital público No sean ridículos, mendiga Pamela Dice, y mi mamá siempre dice que cuando veía riesgo Mejor cesárea a lamentar algo Pues, eso depende de cómo lo vean Lo ideal es que un bebé nazca por parto natural Sin embargo, si hay condiciones que no lo ameritan Pues obviamente cesárea Yo no soy experto Pero si ya hay meconio Ahí ustedes me van a corregir los ginecólogos Pues sí hay que hacer cesárea siempre Según yo Pero yo tengo mucho que no veo ginecología Pero bueno Pamela insistió en que el bebé naciera por parto natural Tremenda mamada, cabe decir Y ni sé cómo chingados dejaron que pasara eso ¡Ay! Mendiga Pamela, desgraciada En el grupo de Pamela había otro amigo de mi mamá Y mi madre le dijo Yo que tú mejor me voy a... me voy que ese bebé se va a morir Y se fue porque no podía hacer mucho O sea, tu mamá quería salvar al bebé de la pobre señora Y mendiga Pamela no quiso Luego resulta que efectivamente el bebé falleció O sea, sí se murió el bebé por no sacarlo a tiempo Echaron de la residencia a todos los que estuvieron presentes Y mi mamá se salvó Hace dos años mi madre se encontró con Pamela En un centro comercial Y resulta que siete años después de que mi madre ya se graduara Y todo Pamela logró graduarse al fin Y resulta que su hijo estudiaba en la misma escuela que yo Y resulta que me caía mal ese cabrón ¡Ay! Cómo es la vida, ¿verdad? ¡Ihh! O sea, la Pamela y tu mamá tuvieron hijos O sea, tú de tu mamá y la Pamela tú Y ahora son compañeros ¡Uy no! Si les contara en el próximo documental Que ya falta cada vez menos Ya me estoy... Ya amigos, ni les había contado Y estoy en un curso de guionismo Para saber escribir mejor Y ya próximamente va a salir el documental ¡Uy! Está muy bueno el de meningitis Nos fuimos hasta Durango Muy buen chisme Y esto ahorita que lo leí me recordó Pero así es la vida Like si tú también tienes historias Donde tu mamá tenía una enemiga de su juventud Y al final tú como su hijo También eres enemigo del hijo De la enemiga de la juventud De tu madre ¡Ehh! Sí, eso parece de telenovela Pero bueno, vamos a la siguiente historia Nat Pimentel nos dice Según mis papás Yo hablé hasta los cuatro años Y me daban... ¿Qué? Y me daban sobras de loros Porque no hablaba nada de nada ¡Ehh! O sea, le daban la comida del periquito Como el otro que tuvimos Que les mordió la boca el perico, el oro ¡Ehh! O sea, te daban la comida del perico, amiga ¿Para qué hablaras? Pues claro, mínimo Si no hablabas, vomitabas Y empezabas de ahí a sacar las palabras Pero después se arrepintieron Porque nadie me callaba Y me salía a la calle Sin que nadie me viera O sea, perrillas desde chiquilla Hablaba con extraños E invitaba a la gente a ir a mi casa ¡Ay, amiga! Yo también conozco a personas Que hablan con extraños Y los invitan a su casa ¡Elepeños le llaman! Erendi Chávez Mercado Mr. Doctor Te cuento que un buen día Fui con mi familia de paseo Y nos quedamos en un hotelucho De mala reputación Yo tendría 6 años Y de regreso de las vacaciones Mi mamá descubrió ¡Ehh! Mi mamá descubrió Que tenía piojos en la cabeza Todo un ecosistema de... Todo un ecosistema de piojos ¡Ay, no! ¡Qué asco! Dice Todo un ecosistema de piojos En mi cabellera Larga, larga Y mi mamá fue Y le consultó a mi abuelita Para saber que me ponía Ridícula Es que luego les digo Las mamás son bien ridículas Mr. Doctor Me... ¡Ihh! Mr. Doctor Me pusieron petróleo ¿Puedes creerlo? Amiga, a mí lo que me sorprende Es de dónde sacaron el petróleo Si ven que ya no hay Si la gasolina está bien cara Pero bueno Y desperdiciándolo ahí en tus piojos Déjenme en los comentarios ¿Qué remedios han escuchado ustedes Para los piojos? ¿O qué les han hecho sus abuelitas O sus mamás? Para que se les quiten los piojos O los piquetes de abejas Yo les digo que un día Mi papá me puso lodo Ahí en la boca Porque me picó una abeja Pero bueno Dice Me pusieron petróleo ¿Puedes creerlo? Y yo casi me voy con el creador ¡Ay amigo! Ya lo ibas ahora sí A conocer al creador Pues sí, se puede contar Ahí sí no sé Si se pueden intoxicar Con el petróleo en la cabeza A lo mejor sí Voy a investigar amigos Porque la verdad es que Ahora sí no me puse a leer Antes de los casos Por eso lo estoy leyendo ahorita Dice Y yo casi me voy con el creador Es más Yo creo que sí hablé con él Porque estaba súper mareada Y bien marihuana De tanto petróleo Cuando por fin me decidieron Lavar el cabello Fueron días de intensos baños Porque no se me viva El terrible olor a petróleo Y pues sí se murieron Mis habitantes Pero casi yo los alcanzo también Total Terminaron cortándome El cabello cortito Pero ¿Por qué no llevan a Cuando pasa eso Llevanlos al dermatólogo El dermatólogo Es el especialista En el cabello En la piel Entonces vayan Y ya él les quita Los piojos amigos O vayan con un médico Hay medicinas para matar Los piojos Y pues la tuvieron Que rapar amiga Tenía seguramente Tu cabello Como la Daniela Romo Así de Pobre secretaria Fíjate Fíjate En mi cabellera Fíjate Fíjate En tu secretaria Con piojos Pobrecita de ti Amiga Mi mamá Le hizo A mi hermano Para que hablara Es que les digo La última vez Del anecdotario médico Estuvo muy bueno Dice Un remedio casero Que mi mamá Le hizo a mi hermano Para que hablara Ya tenía tres años Y él por cómodo No decía Ni mu Pues ni que fuera Vaca Mi amo La vaca Entonces le dice Le dicen a mi mamá Que lo pusiera A pelar Mil tomates Aquí en Guatemala No lo usamos Tanto como en México Ah los tomates Si es cierto Ya había escuchado Algo de lo Ah no Pero son para la garganta Los tomates Este Asados Para que se te truenen Las anginas Creo que a mi también Un día me pusieron Eso de tomate asado Para truenar las anginas Como son ridículas Las mamás De verdad Le pusieron tomates Para que mi hermano Hablara O sea pelar tomates Nada más Pues ahí va mi mamá Y consigue El mil tomate Pero que es el mil Ah no O sea se llama Mil tomate A ver vamos a buscarlo Que es el mil tomate Ese no nunca lo había escuchado Mil tomate Pero que es el Ah son los tomates verdes Así se llama mil tomate También Yo no sabía que le decían También mil tomate Pero bueno por aquí va a aparecer Una foto Porque muchos creen Que los tomates Son los jitomates Los rojitos Y aquí el mil tomate Es igual que el tomate Acá nosotros en México Le decimos tomate Al tomate verde Pero bueno Dice consigue el mil tomate Y se lo pone en un canastillo Para que los pelara Y mi hermano solo jugaba Y lo tiraba Pero nada que los pelaba Entonces yo que En ese tiempo tenía Como 5 o 6 años Me desesperé Y los pelé Mi mamá feliz Porque según ella Mi hermano ya hablaría Porque peló los mil tomates Ay amigo Tú ayudando a tu hermanito Yo no los ayudo Yo de hecho dejaba Que se escapa Nunca les he contado Verdad Que como mi abuelito Pues tenía sus borregos Ahí en el pueblo Un día yo de maldoso Según mi primo Iba a cuidar los borregos Que abro la puerta Para que se escaparan Los borregos Ya los ven Pobres borregos saliendo Y él atrás asustado Persiguiendo Pero así ahorita Me acordé Dice Mi mamá feliz Porque según ella Mi hermano iba a hablar Y bueno A las semanas Mi hermano comenzó A pronunciar más palabras Y mi mamá feliz Porque el mil tomates Estaba funcionando Nunca supo Que fui yo Quien peló los tomates Ay amigo Pero que tal Si por obra divina Dijo Dios Ya peló los tomates El otro hermano Vamos a dejarlo Que lo hable Vamos con la siguiente historia Nancy Márquez Mi abuela estuvo Largos años Con dolor de rodillas Al final de sus días Ya no caminaba Eso se llama Osteoartrosis O sea se les van Desgastando las articulaciones Pero cuando inició el dolor Yo todavía era niña Recuerdo que vino A ver a mi papá Para que la llevara A Puebla A ver Recuerdo que vino A ver a mi papá A Puebla Para que la llevara A ver un curandero O un brujo Porque le estaban Haciendo un trabajo Según ella Ay amiga Esos tronidos No eran de brujas Eran de tus rodillas ¿Cómo cree que le va a estar A ti? De todas las rodillas Hay chuecas Y ya cree que le va a hacer Un trabajo de brujos No sean ridículos Por favor Según le estaban Haciendo un trabajo Por eso le donían Las rodillas Guiño guiño La llevamos Pero a mi no me dejaron Entrar Solo vi por la orilla De la puerta Según la sobaron Y le sacaron Tornillos y clavos De las rodillas Ahora sus cirugías Espirituales Como la pachita Vayan a las redes sociales De Santolaya Para que ya por fin Ah no si no le voy a decir A la Jackie Acabando de grabar Porque es re amiga Del Santolaya Que este Para grabar el video Del Cacobo Green Bear Le voy a decir Santolaya Habla de la física cuántica Porque ven que Según la pachita Sacaba Hacía cirugías espirituales Y todo Ay no viejos ridículos Dice Le sacaron tornillos Y clavos de la rodilla Ese era el daño Que tenía más bien Clavos era lo que Seguramente necesitaba ahí O más bien una artroscopía En la cirugía Para corregir Las rodillas ahí Desgastadas Se llama artroscopía Y la hacen los ortopedistas Para que vayan Y no anden creyendo En estas cosas Dice Y según ese era el daño Que tenía Alguien le estaba trabajando Ay no Hasta yo que tenía 8 años Se me hizo ridículo Pero no dije nada Mi abuela duró años Yendo con el curandero Pura sacadera de dinero Al final mi abuela empeoró Y como dije al principio Estuvo en cama años Jamás la curó el brujo Pues no Todo eso que gastan Lo pueden utilizar mejor En un médico especialista O en su cirugía Pero ay Como les encanta Ser ridículos Pero bueno Vamos a la siguiente historia Silvia Hernández dice Hola Los saludo desde San Diego California Y les cuento Lo que le pasó A mi hermana Y mi cuñado Con su niño De 3 años Se enfermó De infección En la garganta Y tenía fiebre Lo llevaron Con el pediatra Tijuana Y le recetó medicamento Al niño Y el doctor Les dijo Que tenía ¿Qué? Y el doctor Les dijo Que tenía Que agitarlo Muy bien Antes de darle La medicina Lo tenían que agitar Al niño Así Órale Mi niño Muévete Para que se te vaya La infección Dice Ah Tenían que agitar El medicamento Fueron a la farmacia Y la compraron Llegaron a la casa Y mi cuñado Empezó a O sea Si creyó También lo mismo Y mi cuñado Empezó a subirse El niño En su espalda Y como caballito Lo empezó a pasear Por toda la casa Si lo andaba agitando Al niño Y llegué yo Y le pregunté A mi hermana ¿Qué está haciendo Ramón Con el niño? ¿Por qué lo ha estado Brincoteando Por toda la casa? Y me dice Mi hermana Es que el doctor Dijo que lo agitara Muy bien Antes de darle La medicina Y por eso Lo está agitando Y que me empiezo A reír Y le digo No pen Debes de agitar La medicina No al niño Y todavía me contesta ¿Estás segura? Pues sí Vamos a pos Pobre del niño Bueno por lo menos Divertido Y va a estar ahí Jugando al caballito Dice Pues si no me crees Vamos a hablar Por teléfono al doctor Y le hablamos Y le dice mi hermana Lo que está pasando Y le pregunta Doctor Entonces agitamos Al niño O a la medicina Y el doctor Le dice Pues a la medicina Y mi hermana Le dice Ay disculpe La pregunta Pero no estaba segura De qué hacer Ya se imaginarán Cómo se rió El doctor Y le grita Mi hermana A su esposo Ramón Ramón Dice el doctor Que hay que agitar La medicina No al niño Yo me reí Tanto que hasta la fecha Cuando lo cuento Me da mucha risa Que luego a veces Hay cosas que se nos hacen Muy tontas Pero por eso Hay que explicar bien Las cosas Amigos Porque si no Luego pasan Este tipo de situaciones Pobre niño Con que no se les cayó Porque luego ven que Les da el bajón Vamos con la siguiente Sandra López Uno de los remedios Más locos Que me han dicho Fue cuando una tía Me dijo Que me pusiera Fue cuando una tía Me dijo Que me pusiera Pipí en los granos Para que se me quitara El acné Ay amiga Sus fantasías Elepeñas Cómo se van a andar Poniendo ahí Este Orina Por favor El golden shower Que le llaman Dice Yo tenía mucho acné Ya me habían hecho Diferentes estudios Para ver si no era Algo hormonal Pero no Todo bien Iba con una dermatóloga Que me mandaba Algunos tratamientos Que me quitaban Los granitos Momentáneamente Pero los pocos días Me volvían a salir Un día Mi tía Me dijo Que lo que debía hacer Para quitarme los granos Era embarrarme En la cara Con un algodón La primera pipí del día No la segunda La primera Tenía que embarrarme En la cara La primera pipí del día Dejarla unos 5 minutos Y ya después Meterme a bañar Y lavarme bien La cara con jabón Ay amiga Se te va a infectar Ahí todo eso Obvio Jamás Hice caso Que asco Que asco Pero mi tía insistía Yo mejor Cada vez que me preguntaba Si ya lo había hecho Le daba el avión Y le decía que sí Que ya estaba intentando Su gran remedio Contra el acné Y aparte me encanta Porque los tíos metiches Van Si nadie te está preguntando Tu opinión sobre su cuerpo Deja de estar opinando Sobre su acné Mi acné Mi decisión Dice Tiempo después Mi gastroenterólogo Me recomendó A su sobrina dermatóloga Empecé a ir con ella Y se me quitó el acné Pero con tratamientos Y lifiezas faciales Que ella me hacía No con pipí Pues como debe de ser Dice Ahora mi tía Está muy sorprendida De que ya se me quitó el acné Y que fue gracias A la dermatóloga Y hasta mi tía Me dice No Pues si te sirvió Ir con esa doctora Te quitó todos los granos Y yo Pues si tía Fue gracias a eso Y no a la pipí Y ya no me ha vuelto A decir ningún otro Remedio casero Que quien sabe De donde lo saca Y es que Luego lo ven en Facebook Ay yo vi un video en Facebook Me mandaron un video en Whatsapp Ay vieja de mí Ahora has estado Muy calladito amigo Vamos a con la siguiente Dice Estefani Madaí Dice Mi abuelita tenía la maña De cuando Mira un vaso Con algún líquido ¿Qué? Mi abuelita tiene la maña De cuando ve un vaso Con algún líquido Se lo toma No hagan eso Ya les he contado Que un día A mi mamá Así son todas las mamás Meten sustancias En otros recipientes Que no son Como por ejemplo Meten los frijoles En los de yogur O mi mamá metía El cloralex Y el pinol Y el fabuloso Que son para trapear los pisos Los metía en los de Gatorade Y ven que son colores fosfores Un día me lo tomé Para andar creyendo Que era Gatorade Y lo termina escupiendo No hagan eso Es muy pegriloso Y luego la Hay abuelitas dementes Que hacen también eso Total Ya van varias veces Que Total Ya van varias veces Que le toma el cloro Porque mi tía Costuma vaciar el cloro En los vasos Se les va a morir Su abuelita Por andar tomando cloro Luego mi mamá Tiene un negocio De comida Y estaba pintando Y estaba pintando Unas sillas y mesas Y tenía en el suelo Un bote de un litro Continer Y mi abuelita Como si nada Lo levanta para tomarle Porque pensó que era agua Yo le hago burla Le digo que es Clorolover Y pienso que ya se quiere Desvivir ella sola Es así Tu abuelita Si es Clorolover Le encanta Seguramente Ya se volvió adicta Tanto que le anda dando Pero no anden dejando Eso es muy pegriloso Dice Fridita Sack No todos los padres católicos Son como el de la anécdota Justo aquí en Puebla En la parroquia María Reina Atrás de Plaza Cristal Ah ya se por donde Dice Hay un sacerdote Que además Hay un sacerdote Que además Es exorcista Estudió en Roma Y es médico titulado Estaría muy padre Que lo entrevistaras En tu podcast ¿Cómo se llamará Ese padre? Si ustedes conocen Al padre De la parroquia María Reina Que está atrás De Plaza Cristal Aquí en Puebla Díganle O mándenme mensaje Pásenme su número De whatsapp Para que le mande mensaje Y le diga Oiga padre Venga a hablar acá El chisme de los exorcismos Estaría bien padre Porque aparte es médico Si mánden O si ustedes conocen A algún padre No me manden Al padre pistolas Porque ya me han dicho Que ese padre Nada más dice Cómo curar la diabetes Viejo ridículo Así sea padre No me importa Aparte me acuerdo Yo saben Que a partir de cuando Les falta el respeto No es cierto No les falta el respeto A los padres Ni a las madres Pero saben a quién Si Cuando veía a la hermana Flor en Masterchef Ven que un día Le dijeron Órale monja mañosas Cuando subió una salsa En Masterchef La madre Por acá una foto De la hermana Flor Y el chef No sé si el chef Herrera O la chef Eti Le dijeron Órale madre Y le dicen Hermana Entonces tráiganme Si ustedes conocen A un sacerdote Que sea médico Porque si hay varios Tráiganos acá Para que echemos El chismecito Y hablemos Porque aparte Los padres Se les da mucho Esto de la habladuría Ven que Hacen la humilía Tienen que hablar Y hablar Y hablar Que nos cuente así De las cosas Que le han confesado Así Si dígale un padre Que venga aquí al podcast Para que hablemos Y que sea sobre todo Médico Vamos a ver Que dice el otro Araez Monse dice La rollo y vidente Dice Ay doctor Estos casos Están bien pinches Entretenidos Reciba mucho cariño Desde el tercer círculo Del infierno O sea Oaxaca Ay yo no sabía Que le llamaban Así a Oaxaca El tercer círculo Del infierno Besitos para el Macareno Ay Oye Eso me gusta mucho Debería ser un personaje Que Selena Gómez Está embarazada Selena Gómez Está embarazada Y me pongo Me pongo así Y soy la rollo y vidente Soy la rollo y vidente Me gustó mucho ese personaje De hecho estoy pensando Hacer un personaje También de una nutrióloga Que se llame La loba Que sea La loba Y que Pero que sea tonta Entonces va a ser La loba tonta Ah Verdad Esa no se la sabía Lazy quieren que haga ¿Cuál personaje hago? La rollo y vidente O la loba La nutrióloga La loba La loba tonta Lazy Slag si entiendes La referencia Vamos a la siguiente historia Kamuikira nos dice Con lo del niño del insecto Me recordó al párroco de mi iglesia Que es de San Pedro Él siempre en misa nos dice Hay gente que viene a pedirme Que les preste las llaves de San Pedro Para que sus niños hablen Les digo A mi hermano también dice Hay que llevarlo para meterle una llavecita Y que hable Hay viejos ridículos Dice Y siempre les tengo que preguntar Y ya lo llevaron al médico Para que les diga que tienen Pero siempre me dicen que no Que porque las llaves harán el milagro Dejen de venir a pedir esas cosas Primero vayan al médico Para que les diga que tiene Y que les dé terapia que necesitan O si no vayan a terapia de lenguaje Hay muchos vicios O personas Así busquen Terapeuta de lenguaje Pero obviamente que tenga evidencia científica Para que puedan Eso ayuda mucho a mejorar Las palabras en los niños Pero así debe de ser Muy bien por ese padre de San Pedro Que no sé qué es San Pedro Si San Pedro es Cholula O San Pedro Garza García Vamos al siguiente Kinata Wu dice Hola Mr. Doctor Esta es mi anécdota En el hospital con mi abuelita Espero que te guste Y perdón por las faltas de ortografía Un saludo Espero que la cuentes bien Mi abuelita era una persona muy necia Y más cuando tenía que ir al hospital Ja 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 Y resulta que se lastimó la espalda Por regar las plantas con una cubeta Y necia que no quería ir Hasta que pude convencerla a ir Así que fuimos mi mamá Mi tía El hijo de mi tía y yo Mi mamá me dio dos opciones Entrar con mi abuelita al hospital O quedarme en el carro Y yo pues no quería estar en el carro Así que entré con mi abuelita Y aunque mi abuelita Se estaba quejando No la atendían Hasta que al fin Pues la pasaron Es que así es en el IMSS Amigos Uno a veces tiene que esperarse Dice Pero solo la pasaron Para tomar sus datos Yo estaba con ella A todo momento Así que cuando entró la policía Para sacar a las personas Porque ya no era hora de visitas Yo me salvé Porque le dije a la enfermera Como era mi abuelita de enojona Y la cara de la enfermera De no por favor Me va a insultar Es que luego hay viejitas Bien groseras Viejitas groseras Dice Así que me quedé con ella Haciéndole piojito Ja 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 Cuando se me acerca un camillero A hacerme la plática Ah El peña No te vaya a querer subir A un elevador ese Camille Ay no es cierto No sean groseros Me acerca un camillero A hacerme la plática Y la verdad es que No soy mucho de hablar Así que me daba pena hablarle Pero me hacía la plática Y no pasaron ni dos minutos Que ya me estaba pidiendo Mi nombre y mi edad Méndigo camillero Elepeño Tú con tu abuelita Y con el dolor de espalda Y enojona Échala a tu abuelita Para que le diga Unas buenas groserías Dice Yo soy una persona no sociable Así que me ponía muy nerviosa Y me reía demasiado Ya me estaba coqueteando Y con mi abuelita a un lado Pero gracias al camillero Le dieron una cama A mi abuelita Ándale Oye no te gustaría Tener un Es que luego les digo A los camilleros Y les encanta Chantajear ahí Le voy a dar un buen trato A tu abuelita Entonces le dieron cama Gracias al camillero Ahí amigo Te lo hubieras besado De agradecimiento Dice Es al camillero Le dieron una cama A mi abuelita Porque no estaba en cama Estaba sentada esperando Cuando el doctor al fin La medio revisó La mandaron a sacar radiografía Y gracias al camillero A mi abuelita Le sacaron rápido La radiografía O sea si estaba muy atento El camillero contigo Y aunque no me guste hablar La verdad entre mi Dije Si le sigo hablando Y haciéndole la plática Van a atender más rápido A mi abuelita Así que ahí me tienes Y cada vez que se iba Mi abuelita Me decía Mija ¿Quién es ese joven? ¿Lo conoces? Dile Es tu próximo nieto abuelita Y yo No Me estoy sacrificando mamá Para que te atiendan Más rápido Y lo bueno es que Si la atendieron rápido Me explicaron Que lo que tenía mi abue Y la subieron La subieron a piso Y cuando le dieron Y cuando la dieron de alta Andaba diciéndole A mis demás tíos Y vecinos Que Y cuando la dieron de alta Mi abuelita anduvo Diciéndole a mis tíos A los vecinos Y a mis primos Que gracias a que yo Le estaba coqueteando Un camillero La atendieron más rápida Méndiga abuelita Chismosa ¿Qué tiene? Usted no hable del LP De su nieta Dice Pero yo no estaba Yo no estaba Coqueteando con el camillero Menos mal Que nunca lo volví a ver Ay amigo O sea Ay amigal Pues uno nunca sabe Le hubieras sacado el número ¿Qué tal si un día llegas tú? Pues ya le mandas número Para que te atiendan rápido Pero bueno Vamos con la siguiente Itzel Porfiada dice Mi abuelo es alcohólico Desde muy 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 joven Hoy tiene 87 años Y pues obvio Ya no pudo dejarlo Pero uno de los pocos Intentos de dejarlo Fue con un médico naturista Ay amigos Seguramente le dio Yahuasca ¿Qué le dio? Dice Y le dio unas gotas Que le tenía que echar a la bebida Antes de tomársela O sea a su cerveza Échele gotitas Habían echado gotitas de clon Ase pan Así se quedaba bien dormido Y dejaba de tomar Dice Dice Que le echara gotitas a la bebida Antes de tomársela Dijo que le sabría feo E incluso podría hasta vomitarla Con eso su mente lo asimilaría Con que ya no le gustaba Y podría dejarlo Un día lo vimos poniéndole las gotas Y como no nos había dicho de todo esto Le preguntamos que qué le ponía Seguramente decía Ah son unas gotitas de limón Para darle más sabor a mi cerveza Era un clamato Seguramente Dice Le preguntamos que qué le ponía Y que nos platica Mi hermano es médico Y yo enfermera Luego luego nos entró la sospecha Checamos las mentadas gotas Y era pura pintura textil Ay no nos iba a envenenar El pobre viejito Pues sí claro Se moría Y con eso Seguro dejaba el alcohol Amigos Pero también dejaba esta vida Desgraciado naturista Me andaba envenenando a mi abuelito Con razón lo veíamos mal Y no sabíamos que tenía Ni mi abuelo nos decía Porque yo creo que ya ni sabía Y no encontrábamos la razón Del por qué se sentía mal Pues claro Es que luego les La otra vez vi unas Según cápsulas Que para bajar de peso Las abrieron a las mentadas cápsulas Y lo que traía Era como de esta De este algodón O de esta fibra Que le ponen a las almohadas O a las sillas Pues claro Se las comían Y se abrían Se abrían allá adentro La esponja Y pues obviamente A la persona no le da hambre Porque tenía Todo el estómago lleno De esta esponja Hija ridícula Elena García Mr. Doctor Historia para el próximo anecdotario Esto me pasó Cuando estaba en la secundaria Que después de una caída Terminé con el brazo derecho Fracturado Eso es muy típico Ya yo nunca me fracturé Nada en la secundaria Ni en la prepa Porque no andaba ahí Este jugando Yo nada más Decía lo que iba a estudiar Recuerdo que ese día Después de que mi mamá Me recogió No me llevó al doctor Porque según ella Con una pomada Ya estaría bien Para ir a la escuela Amiga pobrecita Ahí con el brazo roto Y tu mamá Queriéndote poner Lonol O con el vengue También que le llaman Dice Cosa que no fue así Porque al día siguiente Me tuvo que llevar Al instituto de la aguilita Donde después de la realización De una radiografía Se me dio pase Para colocar el yeso En casi todo el brazo Cuando ya estaba listo Y el médico lo vio Se molestó Pues dijo que estaba mal colocado Por lo que de nuevo Tuve que ir al área Para colocar el yeso El doctor volvió a hacer Todo el proceso de colocarlo Al terminal Volvimos con el doctor Y de nuevo este dijo Está mal colocado Nos dio un papelito Donde anotó Cómo debía ser colocado Y la posición de mi brazo Así que de nuevo Ahí vamos Seguramente se le estaba poniendo Un interno Porque los internos A veces somos bien babosos Para poner Yo a mí Yo nunca he puesto O sea tiene mucho Que no pongo un vendaje Entonces no me vayan a pedir Que los venden Porque por favor No Mejor vayan con un ortopedista Para que sí sepa vendar Porque yo la verdad No sé cómo poner los vendajes Dice Así que de nuevo Ahí vamos con mi mamá Y yo Y el otro doctor Tomó el papel E hizo una cara Molesta Pero volvió a hacer lo mismo Al terminar de nuevo Vamos con el doctor Y este se levantó molesto De su silla Diciendo Bueno ¿Qué no entiende Que está mal colocado? Por lo que esta vez Fue con nosotras A supervisar el trabajo Del otro médico Y mientras hacían La colocación de nuevo Ambos doctores Comenzaron a discutir El doctor familiar Le decía Espero que no pierda su base Por hacer bien su trabajo ¿Cómo? Mientras el otro doctor Dijo No Porque yo sí estoy Haciendo bien mi trabajo O sea Estaban discutiendo Llámenle al sindicato Porque se están peleando Dice Mientras se decían Mientras se decían Mientras se decían sus cosas Mi mamá y yo Estábamos en silencio Y sorprendidas Imagínense Que se estaban peleando Con el yeso Así Toma Y el otro con las vendas Y el otro con los así Ahora les estuviera peleando Dice En fin Al final Después de casi 22 horas En el hospital Ya por fin Había quedado el yeso Como debía ser Puedo decir que Mamás Cuando sus hijos Se caigan Por favor Llévenlos al médico Y también a mí Recuerdo Las otras dos veces Que me pusieron el yeso Era exactamente igual Que la última vez Es que luego nada más Son ridículosos O sea También a veces Los especialistas Quieren Pero bueno No voy a discutir eso Pero luego Si se pelean Hay los médicos Yo pensé que iba a haber Así como pelea Más intensa Pero vamos con la siguiente Ay amigos Me estoy comiendo Una pica fresa Porque ya Me estaba dando el bajón Con tantas historias Tan emocionantes Ojalá pica fresa Me patrocinara Voy a hacer una ACMR Para hacer Ani dice A mí me operaron De la rodilla A los 15 años Tenía dañados Los meniscos Fue en el hospital Civil de Guadalajara No dejaron Que nadie estuviera Conmigo En el área De preparación Entonces ahí Yo toda chiquilla Nerviosa No sabía bien Qué onda Ya que no conocía Al doctor Que me iba a operar Total que llegó Un doctor A saludarme Y a decirme Que si estaba lista Con todo el nervio Del mundo Le dije que sí Me dijo Que estaba muy bonita Así que solo ¿Qué? Así que solo Me iba a rapar Lo necesario ¿Cómo que te iban A rapar amiga Si tú ibas Por una rodilla? Dice Solamente me iba a rapar Lo necesario Para que no me viera Tan mal Y yo de ¿Qué? Pero si bien Me iban a operar De la rodilla El doctor se sacó De onda Revisó el expediente Que traía en mano Y me dijo No eres pulanita Sé que bueno Que me dices Yo te iba a operar Del oído Me dio un montón De miedo Y cada doctor Que se me acercaba Tenía que preguntarle Si estaba seguro Que era yo su paciente Saludos Mister Por eso es que Es importante Andar preguntando Les digo Que están las metas De atención al paciente Paciente correcto Con diagnóstico correcto En el momento correcto Porque si no Luego pasa esto Ya me le iban a dejar Pelona por su rodilla Vamos con la siguiente Edith dice Mister doctor Tienes razón Mi abuelita era así Cuando mi papá era niño Estaba enfermo Y no sabía de qué Y pues no había médico En su pueblo Y la curandera le dijo Que le hiciera caldo de rata ¿Cómo le van a hacer caldo de rata? Que le hiciera caldo de rata Mi abuelita se lo preparó O sea Si cocinaban la rata Bueno Están los cuyos En Ecuador Ven que Like si tú conoces A los cuyitos Si no por aquí va a aparecer Una fotito de los cuyitos Eso se los come Pero caldo de rata Como la chispita Por aquí va a aparecer Una foto también De la chispita Que es la rata Que es la rata Este Insignia de Tú que defiendes A los animales A los perros A los cochinos A las vacas ¿Por qué no Defiendes a chispita Que es una rata? Ay Like si te acuerdas De chispita a la rata Dice Y mi abuelita se lo preparó Y se lo dio De comer a fuerzas Pero como olía tan feo Hasta la olla Tuvieron que tirar Pobre de mi papá Yo creo que por eso Él también se volvió igual A nosotros nos quería Dar a tomar A nosotros nos quería Dar a tomar gasolina Porque siempre Nos mareábamos Con el carro Cuando salíamos a pasear Pero nosotros No quisimos tomarla Y por lo menos No nos obligaron Ahora como van a tomar gasolina Pues ni que fueran El chavo del ocho Para matar Ven que Que mataba Con las lagartijas No con la gasolina Ay no amigo Les va a explotar Como el chavo del ocho Y quedan con el gorro De doña Cleotilde La bruja del 71 Otro gato Vamos a continuar Con la siguiente Gemma Sánchez dice Yo fui a una clínica Aquí en Houston Y le dije Mis síntomas Me dolía mucho Yo ya no sabía Si era el estómago O mi corazón Y lo más rápido Fui a una clínica De cubanos Y me hicieron Un electrocardiograma Una prueba De epilory Es helicobacter pylory Va con hacha De epilory Y un ultrasonido Y cuando termino Pasé a caja Y me dice Son 930 dólares O sea Son 930 dólares Son como 18 mil pesos Si como 18 mil 20 mil pesos Pues para que valoren Que ya están 16 pesos Dicen que gracias a AMLO Yo la verdad como no sé De economía No voy a opinar Dice Ahí si casi me da un infarto Y me dieron medicina Porque según Tenía helicobacter pylory A las dos semanas Me puse super mal Pues resulta que Me diagnosticaron erróneamente Porque se me estaba Revetando la vesícula Y entre emergencias Y como mi hijo Está en la marina Terminé pagando 17 dólares Aquí también Hay charlatanes Y muchos Vieras En las tiendas mexicanas Vieras Que en las tiendas mexicanas Venden Artrikin 57 dólares Por caja Mil pesos Casi Por caja de Artrikin Pero les encanta Que les vean las caras De estúpidos El Cernández dice La última historia Me recordó un suceso En mi práctica Cuando era estudiante De farmacia En mi país El Ministerio de Salud Hizo un programa Para planificación En los grupos indígenas O sea para que ya No se embarazaran El personal de salud Fue a estos lugares Y les dieron las indicaciones De cómo administrar Las pastillas anticonceptivas ¿Qué crees? Después de unos meses Regresaron a darle seguimiento Y los que se estaban ¿Qué? Y los que se estaban tomando Las pastillas anticonceptivas Eran los hombres Y ellos andaban cerrados Que eran ellos Los que se tenían Que tomar las pastillas Al final retiraron El programa Para los grupos indígenas En mi país Pero siempre recuerdo eso Y me da mucha risa Ay amigos Por eso tienen que explicarle bien Pero bueno A veces las creencias De las personas Creencias de gente Creencias de gente Yuri dice Te cuento que a mi abuelita Le duelen las rodillas Y por no querer ir al doctor Porque según ella está caro Prefirió ir con un ortopista Que le recomendaron Cuando llegó a su consultorio Vio que era una casa común Y corriente Y no tenía letreros Ni nada Pasa a consulta Y le dijeron que tenía Principios de osteoporosis Ay aparte La osteoporosis Ni duele Una cosa es la osteoartrosis Y otra es la osteoporosis La y si quiere Ah pues de una vez Se los cuento Papá ese es este canal Ya se los he dicho La osteoartrosis Es el desgaste De las articulaciones Por eso luego Le salen como bolitas En los dedos Y pasen las personas Por arriba de 60 años más Afecta a las articulaciones Grandes como a las rodillas A los hombros A las manos Y la osteoporosis Es el desgaste De los huesos Pero no de las articulaciones Sino de los huesos Y no duele La osteoporosis no duele La osteoartrosis sí Porque pues obviamente Rechenen las articulaciones Pero la osteoporosis no duele Duele hasta que se fractura Y ese es el verdadero riesgo De la osteoporosis Que el hueso está más guango Más poroso Pum Y se puede romper Y sobre todo ocurre Más en la cadera Y en la columna Por eso de ahí Se hace la densitometría Que es el estudio Para ver si se tiene osteoporosis Pero la densitometría No se hace antes de los 60 años Salvo algunos casos Si tú quieres saber Si tienes osteoporosis Te tienen que hacer la densitometría Pero hasta después de los 60 años No se hace insisto antes Y lo digo por salud digna Porque no voy a decir Que son malos laboratorios Pero luego les hacen Llegan personas de 30 40 años Ay aprovecha la promoción Le hacemos su densitometría Para ver si no tiene osteoporosis No la densitometría Se hace hasta después De los 60 o 65 años Entonces no anden aceptando Esas promociones de Ay mi densitometría No tiene caso Salvo ciertas excepciones Se puede hacer la densitometría Antes de los 60 Pero en general Se hace después de los 60 Para ver si tiene osteoporosis Que no es lo mismo Costoartrosis Pero bueno Continuemos Resulta que le dijeron Que tenía principios de osteoporosis Y aparte Como van a saber Que tiene principios de osteoporosis Eso no existe Principios de neumonía Principios de osteoporosis Principios de embarazo Así vamos a decir también Viejo ridículo Dice Eso no es nada Que principios Dijeron que tenía Principios de osteoporosis Y le recetaron Cúrcuma, colágeno Y una pastilla Que costaba 1200 pesos Y sin estudios Y sin nada Cuando llega a casa Nos comenta Lo que le habían recetado Y que compró La mendiga pastilla A mi se me hizo raro Porque creo que ningún médico Te va a recetar cúrcuma Receta y veo que dice Cirujano En ninguna parte Decía ortopedista Ni decía En qué universidad estudió Solo venía su cédula Junto con su nombre Y un sello todo chafa El chiste es que Decido investigar La cédula Y oh sorpresa Era de una maestra De primaria Ni siquiera era hombre Decido ahora Buscar por su nombre Y resulta que también Era maestro de primaria O sea Era maestro de primaria Y andaba usurpando La cédula De su compañera Regañé a mi abuelita Por haber ido ahí Y no informarse Le comento Que ni era cirujano Ni ortopedista Y que ni era El de la cédula Ni nada Al final Fue más terca Que nada Y me dijo Que seguiría yendo Con él Porque si le ayudó A su dolor Pero le aclaré Que si le pasaba algo Era su responsabilidad Y que ni se quejara Porque para eso Le saldría más barato Ir a uno especialista Que con el otro ridículo Es que luego Es que luego Las abuelitas Son así Saben que Mira abuelita Vete Lárgate De una vez te compro Tu cajita Pero tu cajón Para que ya Enterremos ahí Porque son bien necios A veces No hacen caso Pero saben por qué Les hacen caso Porque les hablan bonito Muchos de los charlatanes Les hablan bonito Se quedan mucho tiempo A platicar con ellos Y al final Les dan ahí una Yo debería de hacer lo mismo Y mejor regalar a Mangomix Para así cuando Vienen a la consulta A los pacientes Margie Mojica dice Una de las historias Me hizo recordar Algo que pasó Con mi hermana pequeña Mi hermana estaba Con mucho dolor En la parte baja Del estómago Pero a punto De que vomitaba Del dolor Cuando ya no aguantó Más nos contó Y corrimos A llevarla a urgencias Mi mamá subió Asumió que era apendicitis Ya que yo también A esa misma edad Había tenido esos mismos Dolores con vómitos Y casi se me reviente El apéndice Dice Corremos al hospital Con mi hermana Y empiezan a hacerle Estudios y demás No supimos de ella Como por tres horas En mi país El servicio médico Es horrible O sea México Ay es que a veces Yo entiendo que es urgencias Pero ya me di cuenta Que en todos los países Se quejan de lo mismo Que raro ¿no? Que constantemente se quejen Pero bueno En un momento nos bocean Para que fuéramos Con el doctor A ver los resultados Pues cual apendicitis Mister doctor Mi hermana estaba tapada Tenía días sin ir al baño Y por miedo A que mi mamá Le diera una regañada No dijo nada En el hospital Le dieron algo Y ya con ella Con ello pudo ir al baño Y por fin se quitó su dolor Y ponen acá Otro comentario La niña constipada En urgencias Yo ya no sabía que hacer Mister doctor Pues popó Señora haga popó Pues muy buena Oye amigos Es que por eso Por eso es tan importante Que coman verduras Pero ahí todos los días Al baño Y tomen agua Pero bueno Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el capítulo número 11 Del anecdotario médico Déjenme en los comentarios Que otras anécdotas Ustedes han tenido Al visitar al médico Que les hayan de hecho Recomendaciones De este De cosas de charlatanes De todos estos Déjenme en los comentarios Que de aquí agarro Todas las historias Para que nos ríamos juntos Denle like a este video Porque ya saben que Cada vez que le dan like Al video El algoritmo de YouTube Nos recomiendo Entonces denle like 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 a este video Compártanlo en todas sus redes En Facebook En Whatsapp En Instagram Mira abuelita Que tú también hacía lo mismo Mira papá Que quiere saber Compártanselo en todas Las redes sociales Síganme también En mis redes sociales Sigan a mis amigos De Ucronia Pero sobre todo Síganme a mi En Instagram Donde al término De este video Estaremos echando Machis Mesitos Con más anecdotarios médicos Mister Doctor Oficial La verificada Suscríbanse Y activen las notificaciones Que ya estamos cada vez Más cerca de los 2 millones Así que por favor Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guárdense a una distancia Ventil en los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Adiós Que buen chisme Me voy a comer Otros mango Porque están bien buenos Es que amigos Sí pasé a desayunar Pero últimamente Como hago mucho ejercicio Como que ya siento Que se me va el Voy a comer Una De estos Están muy buenos Me voy a comprar Un 100 Pero bueno Ahorita nos vemos En Instagram